Solo, solo, ni a mi cuarto, indita puede dormir. Mira, mira, en la cabeza, el dolor yo ya sentí. Porque pa' contigo yo voy a querer. Como volar a tuya perder, porque contigo yo escogí. Ahora mi corazón te suprí. Ven siempre la mío te pedí. Quiero sentir tu cosa, yo ya sentí. Capi di milagro, vida el tiempo. En María se derecho, nadie me lloró. Capi di yo, era un video contigo. Todo, todo, yo ya dale, ahora arrepentí. Sobra, sobra, el dolencia, tormento para vivir. Porque pa' contigo yo voy a querer. Como volar a tuya perder, porque contigo yo escogí. Ahora mi corazón te suprí. Ven siempre la mío te pedí. Y ahora sentí tu cosa, yo ya sentí. Capi di milagro, vida el tiempo. En María se derecho, nadie me lloró. Eso te pedí yo, era olvidar yo contigo No te disorba y no ataca, te iba a tapar más de yo contigo Nunca acepta, si tú olvidas por el dolor ya sentí Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te suplí Ven siempre la mío te pedí, era sin ti tu ecosa yo ya sin ti Porque contigo yo escogí, ahora mi corazón te suplí Que simple la mío te pedí, era sin ti tu ecosa yo ya sin ti Te pedí milagro, vira tiempo, el mali a ser derecho No te disorba y no ataca, te pedí yo, era olvidar yo contigo